Nuevamente, presentamos un video de la nueva Lanitz Neuron LT10. En un video anterior habíamos comentado que esta PC con procesadora Tom y 1 GB de RAM puede ejecutar Windows Vista de forma adecuada y en efecto. Obviamente, ejecutamos Windows Vista con los drivers que Lanitz nos ofrece en su página de internet. Aunque bueno, les tengo una nueva sorpresa, que esta máquina al instalar los drivers actualizados para Windows Vista son los drivers de la siguiente versión para que lo tomen en cuenta. Hay que bajarlos directamente de la página de Intel. No bajen los drivers que están en la página de Lanitz, ya que estos drivers son exclusivamente para XP. Aunque claro que funcionan sobre Windows Vista, no les dará ninguna funcionalidad que les voy a comentar. Acuérdense, son los drivers para el móvil Intel 9.45 Express. Móvil Intel 9.45 Express Video. Con este nuevo driver, que les voy a dar la versión en este momento para que ustedes lo puedan bajar. Es la versión 7.14.10.1504. Esta nueva versión de video nos va a permitir usar Vista al máximo. ¿Por qué? Porque ya se nos permite las transparencias AeroGlass. Es decir, las ventanas translúcidas. Las ventanas con efecto aero. Como pueden ver. Tenemos ya el efecto aero. Aquí se puede ver claramente cómo se ve la imagen de la transparencia. Luego lo volvemos a hacer. Listo. Aquí está. También, obviamente, ya tenemos Flip 3D. Aquí está. Corre una velocidad adecuada. Incluso, miren, si ustedes pueden ver. El poder de procesamiento del Atom. Puede incluso ejecutar las ventanas con movimiento dentro de Flip 3D. ¿Pueden verlo? Aquí está. Moviéndose el analizador de espectro del Media Player. Aquí tenemos a Messenger funcionando. Correo. Panel de control. El escritorio. Todo funcionando de forma adecuada y rápida. Que creo yo que no le pida nada a cualquier Celeron. Que este procesador, no atrevo a decir que es más rápido que un Celeron. Aunque sí es más lento que un Corduo, un Pentium Duo. Pero es mucho más rápido que un Celeron. Aquí está demostrado cómo nos muestra el Aeroglass. Y nos hace las transparencias en aero. Aquí se puede ver. Aquí podemos ver cómo está. Repito, para conseguir estos efectos necesitamos bajar el driver directamente de Intel. De la versión 7.14 para la tarjeta móvil Intel 945 Express. Y con esto tendremos aero en nuestra Lanitz LP. Como lo hemos visto aquí. Aeroglass con todo. Y Flip 3D. Ahora bien. Ya por último. Bueno, recordarles que tienen que activar en su BIOS de la máquina. Todas las opciones del procesador. Lo que se incluye es C-State. C-State es una forma de ahorro de energía. Que hace que cuando el procesador está desocupado. Baja su velocidad al mínimo. He conseguido excelentes rendimientos de batería con esta máquina. Al utilizar las opciones de Nelvios habilitadas. Como ustedes pueden ver. Está ejecutando Windows Vista Ultimate. Como otra sorpresa también. Está ejecutando Windows Vista Ultimate. Con solo 1 GB de RAM. Aquí está. 0.99 GB. Y si ustedes pueden ver la calificación de la máquina. Es por demás excelente. Incluso el video. Lo ha calificado. Gráficos. Lo ha calificado con 4.0. Es decir. La calificación más baja la obtuvo para rendimiento de gráficos en 3D para juegos. En 2.6. Pero la calificación para aero en 4.0. Eso significa que corre aero de forma fluida. Próximamente voy a agregarle un módulo de memoria de 2 GB a esta máquina. Y creo que con eso todavía se va a acelerar aún más. Entonces con esto queda demostrado que el Atom puede con Vista. Y puede muy bien. Con Vista y con todo. Y Flip 3D. Como queda aquí demostrado. Saludos. ¡Suscríbete!